Hola, hola amigos de YouTube, mi nombre es Rosemary Sánchez, bienvenidos a mi canal Hoy es martes 12 de octubre y son como las 9 de la mañana Hace un rato que me desperté, pero me quedé ahí en la cama, pero ya dije me voy a parar porque voy a hacer ejercicio, tengo más de una semana ya haciendo ejercicio estoy desgreñada, pero ajá, voy a hacer ejercicio, voy a sudar, me amarré el cabello estoy con mi instrumento de hacer ejercicio, por hacer ejercicio, me amarré el cabello y nada, ya busqué el agua para beber, ya busqué agua para beber mientras haga ejercicio porque hay que hidratarse, porque si no, guau y nada, he decidido hacer ejercicio en la mañana porque me levanto he iniciado clases, tengo clases en la mañana, pero solo los lunes y los jueves pero entonces decidí hacer una rutina todos los días al despertarme temprano para cuando esos dos días que me toque, deja agarrar el celular para cuando esos dos días que me toque, levantarme temprano pues no sea complicado, porque si uno hace el hábito pues más fácil le será y eso es lo que yo quiero hacer, tener el hábito para cuando me toque despertar esos dos días esos dos días pues me pueda despertar, no tenga presa y nada, eso he estado haciendo y por eso hago el ejercicio en la mañana para aprovechar el día hago el ejercicio en la mañana, tengo clases en la tarde a veces tengo clases en la mañana también y pues nada amigos de YouTube para que mi día sea productivo hago mi ejercicio en la mañana y hoy va a ser un día de mucha tarea, de clases y de eso y los llevaré conmigo en mi día esa introducción ha sido muy larga, pero ajá pero ajá, como les decía voy a hacer ejercicio los llevaré conmigo en mi día y les mostraré todo lo que estaré haciendo hoy así que pues nada nos vemos en un rato les mostraré no les mostraré mi ejercicio porque me veo muy rara haciendo ejercicio me considero que me veo muy rara haciendo ejercicio así que por eso no les voy a mostrar haciendo mi ejercicio pero nada, quería informarle de mi día y nada, que tengan un día provechoso y nos vemos más tarde estoy despañada amigos de YouTube es el mismo día pero me puse a hacer unas cuantas cosas como les dije estoy despañada estoy sudada porque está lloviendo pero como quiera hace calor y pues nada estaba haciendo estaba en una videoconferencia e inició a las 3 y son las 5 de la tarde y ahora que estoy terminando y pues nada bueno, no tan a las 3 como a las 3 y media por ahí fue que inició sí, porque si hubiera sido a las 3 y son las 5 y bueno, como quieren muchas hay de mis tareas que duran más pero no dan completa la videoconferencia así que como quiera me lo encontré mucho ya miren como tengo las orejas por los auriculares se nota, ¿verdad? que están rojas y estoy desgruñada también por eso y pues nada antes de la videoconferencia hice una tarea que tenía atrasada la hice ya la publiqué y todo eso entré a la videoconferencia de mi clase de diseño gráfico publicitario y nada estábamos haciendo unos diseños la profesora nos puso tarea nos puso como 4 ejercicios para hacer pero por lo menos nos dio tiempo nos dio como 2 semanas nos dio para que hiciéramos los 4 ejercicios aquí tengo todo anotado también en la plataforma ella detalló todo específicamente todo lo que tenemos que hacer y pues nada amigos que youtube que les digo ahora tengo que hacer unos dibujos que en mi grabación en la grabación que le puse de la pc si notaron un papel blanco no es la mesa no es el escritorio es un papel que tengo es una cartulina que encima de la cartulina tengo un papel que voy a dibujar y pues necesito eso para que la hoja esté lisa no entendieron no sé pero ajá yo me estoy entendiendo yo sé lo que yo estoy diciendo yo sé lo que yo voy a hacer así que estoy muy contenta no les he mostrado bueno no les mostré no les he mostrado pero ahora les mostré compré una computadora si vieron mi video que en este momento no me acuerdo mi video de mi experiencia en youtube si lo vieron saben de lo que les voy a hablar si no los vieron se los dejaré en la descripción o por aquí una tarjetita para que lo vayan a ver y nada les mostraré porque es que estoy tan contenta el celular lo tengo en mi lugar este va a ser el lugar específico cuando cuando esté aquí en el escritorio que si vieron el video de arreglando y organizando mi habitación pues sabe en qué lugar estoy este qué lugar le estoy hablando si no vayan a ver los videos también todo se lo estoy recomendando pero bueno en ese video de mi experiencia en youtube les hablé de unas cuantas cosas pero una de las cosas más importantes que resalté en ese video es que quería una computadora nueva porque la mía ya estaba viejita ya le había dado guate como se dice ya le había dado uso muchísimo entre mi hermano primero era de mi hermano y después fue mía y tenía uso de más y pues nada les dije que quería una computadora que estaba en mis metas comprarla este año porque para editar los videos este video yo lo voy a editar con el celular porque le estoy grabando con el celular mayormente los vlogs los grabo con el celular porque se me hace más cómodo más accesible estar con el celular para ir por abajo que con la cámara y la cámara también está en un proceso que más adelante también les gustaré pero ajá le estoy dando mucha vuelta a lo que específicamente les voy a decir que es que compré la están viendo ¿verdad? eso que están viendo aquí es una computadora claro que sí una computadora nuevecita miren aquí es gris con la pantalla negra ahí se ven que acabo de salir de mi clase y directamente les puse a grabar esa mirenla por abajo mirenla de frente mirenla de lado mirenla de Sparrow miren el logo aquí de la marca es Lenovo claro que sí nada no le hice un video específicamente mostrándole el unboxing de cómo la compré ni le grabé nada de cuando la compré me disculpan pero les estaré poniendo click de cuando estaba en el lugar de fotos que me tiré en el momento que la compré y pues nada no hice un video específicamente de eso pues porque yo no soy experta en computadora que se yo ajá le iba a hacer un video diciéndole compré mi computadora y ya y listo pues no a mí me recomendaron esta que tengo me la recomendaron así que yo decidí comprarme esa estaba a mi presupuesto y nada me recomendaron este modelo de esta marca Lenovo y sus especificaciones y todo eso y pues nada como pueden ver estoy muy contenta si vieron ese video saben que lo quería y pues nada amigos de YouTube a seguir con mi día ya les mostré ya les expliqué no sé qué más decirle vamos a seguir con mi día tengo que dibujar y si me quedo hablando con ustedes pues se va a ser eterno nos vemos más tarde me voy a poner a dibujar qué tal mis trencitas un poco de greñada claro están están desgreñada hola amigos de YouTube hoy es un nuevo día es miércoles 12 de octubre ayer les grabé hoy también les seguiré grabando porque ayer no les grabé mucha cosa me hice estas trencitas porque voy a hacer ejercicio como les dije ayer estoy haciendo ejercicio y pues soy un nuevo día y también voy a hacer ejercicio así que pues nada estoy en mis fachas porque para hacer ejercicio no se necesita estar el guau ¿verdad? solo es hacer ejercicio y pues eso es lo que estaré haciendo y más tarde les grabaré todo lo que estoy haciendo el día de hoy también así que pues nada amigos de YouTube vamos al mambo ya terminé de hacer el ejercicio así de así de desbaratada terminé desbaratada esa palabra me suena como tan complicada decirla así de desbaratada terminé me apareció que ya tengo un 20% de batería voy a poner el celular a cargar voy a hacer mi desayuno porque tengo hambre y voy a comer muy bien bien para respaldar las calorías que gasté estoy sudada pero nada en comparación a como sudé porque me acabo de limpiar y como quiere estoy sudada y miren miren me desgreñe y pues nada ya terminé de hacer ejercicio me voy a desayunar hola amigos de YouTube esta computadora tiene una configuración que cuando yo la apague y la baje hola y vuelve y la suba pues ella va a aprender y por eso yo estaba asustada pero nada nada resulta que nada que es una configuración de la computadora me encuentro por aquí porque voy a hacer unas tareas de dibujo ay las tareas de dibujo yo amo todas las otras materias de mi carrera las hago todas las hago pero cuando me llega la tarea cuando me llega el tiempo de hacer la tarea de dibujo como que como que me bloqueo me bloqueo porque no me considero buena entonces no considerarme buena no creo que me queden bien entonces nunca estoy conforme pero sé que tengo que hacerlos porque tengo que aprender y tengo que hacer los dibujos porque si no paso estas materias pues no me podré graduar y no estamos en eso ¿verdad que no? pues nada hay que vencer el bloqueo y ponerse a hacer las tareas de dibujo tengo clases pero no tendremos videoconferencias solo me pondría hacer tarea tengo una clase a las a las 7 o a las 8 de la noche no recuerdo perfectamente pero es una esa es en la noche pero el profesor todavía no ha dicho si va a dar la videoconferencia esto se está haciendo eterno pero el profesor todavía no ha dicho si va a dar la materia o no si no nos vemos en la noche y si no le mostraré lo que estaré haciendo por aquí y pues nada siempre me vuelvo hablando de más y nos vemos más tarde les mostraré lo que estaré haciendo a veces se me olvida grabar pero ya hace un momento terminé de hacer mi clase y sé lo que les dije que iba a hacer me fui por una piña y un melón ahí lo partí eso me estoy comiendo y nada para aguantar para mi clase de las 7 de la noche porque es a las 7 ya verifique y si es a las 7 de la noche así que pues nada ojalá y no se me olvide de seguir grabando pero si no ustedes saben me despido en la noche grabo en la noche para despedirme entonces estoy en mi última clase del día de hoy así que deseenme suerte de un día productivo y pues nada amigos de youtube ya termino mi última clase del día de hoy libre soy soy libre por lo que resta de día estoy frente a frente al bombillo por eso me veo tan clara déjame echarme un poco más para atrás pero si me echo para atrás entonces ok y pues nada amigos de youtube si llegaste hasta aquí muchas gracias espero que te haya gustado el video si es así coméntame aquí abajito en los comentarios y que videos que más videos quieres ver si quieres ver más videos de mi día y pues nada amigos de youtube nos estaremos viendo en un próximo videito adiós